hola qué tal que algunos están haciendo todavía sus trabajos pues me gustaría plantearles que lo que vamos a ver el día de hoy muy a grosso modo es que recuerden expliquen y apliquen la metodología y técnicas para la producción de piezas fotográficas publicitarias con modelos en este caso vamos a abordar la cuestión la fase de la producción en la siguiente sesión la fase de la producción ya limitando el estudio entonces bueno aquí también es importante que al finalizar esta reunión ustedes puedan recordar explicar y redactar adecuadamente el libro del proyecto de fotografía digital de este modelo sobre todo en su elaboración de lo que viene a ser los bosquejos porque ya vimos una parte correspondiente a lo que son los objetivos universitarios el valor agregado al concepto universitario y bueno más adelante veremos aquí aún se va dirigido pero ahorita básicamente es concentrados en el bosquejo es el dibujo previo de la producción de la fotografía para cual pueden hacerlo de manera dibujada pueden hacerlo mediante la utilización de dos softwares que les voy a les voy a agregar están ya en los apuntes del sitio de microsoft teams ahí están en la tarea incluso esos esos softwares que nos va a permitir hacer la ejecución de los bosquejos y para ver bien tendremos la oportunidad de tener también la bitácora a realizar esta semana que ahora va a estar ubicada en microsoft en el caso de esta sesión habrá partes que van a tener que investigar o sea yo no voy a explicar totalmente la temática porque va a haber una fase de revisión de material que ustedes van a tener que sacar de vídeos contestar algunos puntos primordiales de la temática que se está abordando sobre los procesos de fotografía de modelo entonces bueno ahí en este caso en la sesión no expliquemos pero ustedes ya en la actividad de revisión va a tener que pues hacer los que vayan a hacer el ejercicio va a significar 10 puntos y que bueno espero que tengan la la voluntad para hacer estos ejercicios que son muy importantes que ustedes pues conozcan bueno dicho esto algunas recomendaciones en esto de la producción de fotografía de modelo que es un trabajo que será evaluado o sea el límite de entrega será en la fecha del examen departamental habrá algunos que ya con los trabajos previos presentados a la huella ya no lo presenten más que como un pasatiempo que la huella tengan los 100 puntos de aprobación de este curso si han acumulado suficiente con el trabajo de fotografía de magazine de manual instructivo y de foto historia y además el de fotografía de producto y bodegón a lo mejor no lleguen hasta el tercero pero para los que lleguen incluso que quieran no hacer los dos anteriores que digan yo voy a hacer dos de modelo porque me significa 80 puntos con lo que llevo de puntaje me alcanza muy bien para salir adelante les diré que es muy importante que a la hora de manejar este tipo de producción ustedes dominen al modelo deben ordenar dónde centrar hacia dónde mirar con qué expresión tener para eso les pido por favor que revisen ahorita muchas fotografías de fotografía publicitaria que existan ya en internet o en revistas para que vean cómo ese ese manejo de la mirada es muy importante para que tenga el sentido de lo que ustedes quieren lograr en la fotografía y sobre todo para que no haya distractores alguien que esté por ejemplo tomando su fotografía con una mirada distinta una mirada triste una mirada indiferente para algo que debe ser más cálido pues entonces ustedes deben indicarle al principio qué mirada esa que tiene que tenga su modelo también se los recomiendo es que usen fondos simples los de espacio vacío es que esa regla de proposición que ya vimos en un momento son muy importantes porque no apabullan la presencia del modelo sino que destacan lo primordial de él y del producto que va a ser anunciado o sea que no busquen por ahí que allá atrás existe algún adornito o algo que distraigan salvo que sea un escenario muy bien planeado donde las líneas que pudieran darse todos los manejos de colores podrían aplicarse pero siempre y cuando no sean apabullantes no muchos elementos por eso idealmente se maneja que sean fondos demasiado simples para que precisamente destaque la presencia del modelo esto también permite en un momento determinado si quieren hacer así es que por un modelo por ejemplo neutro incluso monocromático hasta pueden pasar a la etapa de postproducción para agregarle escenarios ficticios o artificiales que ustedes puedan crear atrás atrás del modelo pero eso sí remarco que busquen esa idea de fondos simples o aquellos escenarios que van a tener algún matiz de geometría de curvas en S de manejo de ciertos colores de manejo de ciertas figuras geométricas que entonces justifican que estén presentes en el escenario pero mientras menos distractores es mejor procura y eso tiene que ver con la regla de los tercios que ya manejamos que no esté en el centro del modelo sino que maneja hacia dos lados eso es una recomendación ideal por dos razones uno porque así se cumple la regla de los tercios en cuanto a cargar hacia los dos lados pero además deje el espacio por si no está manipulando el producto de colocar ahí el producto en ese espacio que se quede con el respectivo texto si es que va a llevar texto su fotografía publicitaria no se cierre el encuadre hacia el rostro de la modelo que puede ser una persona joven, femenina, un hombre, puede ser un niño, una niña, un anciano, una anciana puede ser hasta una mascota pero no se carguen hacia destacar demasiado el rostro o la cara del sujeto en si porque en si no es el punto de interés del concepto presentario el punto de interés es el producto en todo caso denle ciertos matices que se puede hablar en el maquillaje, en el peinado que también debe ser un peinado y cuidado del vestuario un maquillaje muy especial para que sea una fotografía de cierta calidad o sea no pongan ahí a cualquier sujeto que si no tiene un tatamino se va a ver ahí como un voluntario a fuerza y con detallitos como que no esta bien peinado que realmente lo que esta vistiendo distrae mucho porque por ahí hay un botón mal puesto o está panzorosito no se ustedes lo podrían a la hora de descubrir su modelo y eso es muy importante también porque para mí me va a significar la oportunidad de que hagan un trabajo con modelos que nos obliguen a buscar entre ustedes con la idea de que hay a ver quien se ve mejor de nosotros o con quien quiere ser y si acaso tuvieran que llegar a ese extremo entonces procuren maquillarlo o vestirlo de una manera adecuada para que no desentone con la calidad de la fotografía y para que se aparezca lo más posible a un modelo real si no tienen la alternativa de buscar a alguien presentable fuera, alguien que incluso pudiera ya trabajar en modelaje y quisiera generosamente trabajar con ustedes porque ellos cobran, hay no se, en otras generaciones había hasta modelos ahí, gente estudiante, gente estudiante que trabajaba en el ambiente de modelaje en Galapagos bueno ustedes vayan detectando ese casting para que en un momento dado tengan esa alternativa obviamente, bueno, habrá también la posibilidad de manejar modelos ancianos, ancianas, modelos que son un poquito más fáciles de manejar en ese sentido ya el solo hecho de ser ancianos es como que dar cierta vistosidad a la imagen del modelo, en el caso de los niños también con cuidado sobre la iluminación, con cuidado sobre el vestuario, pero ya no es tan desquesagrado como que la gente joven y bueno, en el caso de las mascotas, si van a utilizar una mascota, bueno ahí pueden utilizar la mascota que ustedes tuvieran a la mano que retrate bien y van a tener que hacer mucho más tomas para que al fin se ajuste el manejo de la mascota a la luz que ustedes tienen procuren utilizar luces de rebote, eso ya es de cajón la recomendación, las luces directas provocan sombras o durezas en los rostros o sin piel y vestuario incluso, y por eso es necesario que ustedes crucen luces que no ven directamente sobre los sujetos sino que reboten la pared o ponen un rebotador mediante algún reflector de papel blanco o en su caso hay ya aros de luz que suavizan la disposición de la luz y los aros de luz el enjoque o la llegada de luz hacia el soporte si van a trabajar en exteriores se les recomienda que trabajen entre 7 y 10 de la mañana o en la tarde entre 4 y 10 de la tarde porque son los momentos en que el luz, la luz del sol especialmente no da con dureza sobre las personas y sobre los escenarios es muy importante esto porque a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 y media más o menos el sol cae con mucha verticalidad, con mucha dureza, con mucha actualización sobre los sujetos los escenarios que se llevan a trabajar en los escenarios, pues en el año vaya empezando eso procuren crear un ambiente tranquilo y sin presiones para ustedes en cualquier momento osea yo se que este es un trabajo que depende de muchas cosas de este curso pero procuren hacerlo mas agradables en el proceso para que no se estresen no traten mal al modelo, no se traten mal entre ustedes porque eso en un momento dado va creando una tensión entonces hagan todo suavemente y por eso esta la planeación para que no en un momento dado este si no lo planean antes en ese momento se pueda descubrir, no que así casi además tiene la ventaja de que ya se los dije como todo el mundo tiene la obligación de presentar una fotografía directa de su trabajo entonces esa fotografía de su trabajo puede ser una fotografía de desperdicio ustedes incluso aunque no haya sido la fotografía elegida a lo mejor ustedes tenían otra idea de como se podría hacer esa fotografía o una manera diferente de ver al modelo hagan esa propuesta, hagan la fotografía aunque no sea elegida y que déjense oportunidad todos de hacer esas fotografías aunque no sean elegidas a la posible la suya que componen la elegida pero este, estén con el mínimo de nerviosismo y el mínimo de tensión para que todo cumpla suavemente procuren retratar emociones en sus modelos, la belleza inexpresiva nunca se va a hacer una buena aportación en una buena fotografía universitaria pues eso tiene que ver un poquito con el manejo anterior de la mirada pero también con la gestualización, que sean tensos y tengan a la mano de hecho en el sitio que yo recomiendo para este curso está ya indicado en Eminus, ahí en la parte correspondiente a esta sesión están los enlaces hacia dos páginas una de las cuales tiene catálogos de modelo bueno, yo paulatinamente les voy agregando más catálogos de modelo porque hay poses ya determinadas para este tipo de fotografías que les pueden servir nada más para acomodar a sus modelos de acuerdo a esas poses para que no estén improvisando dónde deben estar las manos hacia dónde debe estar la mirada, en qué futuro debe estar el cuerpo de eso ya hay reglas fundamentales y hay plantillas de cómo utilizarse esas poses recuerden que van a tener muchas tomas de pruebas con la modelo y el modelo no estén pensando en la fotografía perfecta si traten de ser que sean fotografías porque eso es lo más puntualmente incluida para eso tenemos que planear la comunicación de qué parte del escenario y la gestualización del modelo pero no dejen en un momento dado estar tomando más de una fotografía yo siempre hablo de 30 fotografías que puede resultar exagerado pero después de 30 fotografías alguna de ellas va a ser otra vez la indicada y que no les hace a ustedes que en la primera que salga nada más porque no tienen pico ya ahí se va a ver qué pasa no, 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 siéntense después de tener todas las fotografías incluso aquellas en que alguien diga no, yo quiero hacer esta toma bueno, hace la toma y hasta cambia la exposición el modelo y hasta cambia la gestualización entonces dense esa libertad entre ustedes para que apoten todos y que abonen a esa larga posibilidad de que haya fotografías de desperticio entonces les recuerdo, nada va a salir a la primera y puede que salgan cosas interesantes si fotografiamos más y más y más y más de una cosa fotográfica publicitaria si hacemos hasta, yo exagero, 70 tomas pero pueden ser 20 tal vez, 20 es razonable para que encuentren, calibrando al final cuál es la más llamativa para manejarla como objeto que necesite eh, tengo dos sitios ahorita se los voy a, los voy a indicar donde ustedes pueden ver algunas cosas importantísimas dejen ver unos sitios en Google en Google Sites donde está una página esta página contiene el curso condensado que estamos ya terminando nada más que un poquito más enfocado hacia el diseño de los proyectos bueno, hay unos primeros tres temas tres sesiones dirigidos a todo lo que vimos de la cuestión teórica eso ya lo pasamos no lo vamos a volver a repetir por un examen sino ahora va a quedar integrado a su paquete de brief entonces es importante que, bueno, si quieren repasarlo repásenlo ahí pero, eh, en el caso de la fotografía del modelo buscan el tema 6 que es el que, el que corresponde a la fotografía del modelo y ahí van a ver, eh, los puntos principales de conocimiento eh, adicionales a lo que les estoy explicando ahorita entonces hay, hay varios videos de hecho hay un ejercicio que tienen ustedes que hacer o los que quieran hacerlo de cuando menos son siete puntos técnicas de dirección de modelo manejo del cuadro del esquema de luces eh, cómo aplicar la ley inversa al cuadro del flash cómo aplicar la ley inversa al cuadrado cómo maquillar para sesiones fotográficas cómo esquematizar luces para retrato que lo pueden ustedes lo van ustedes a resolver los que hagan el ejercicio pero que les va a permitir eh, aparte de hacer el ejercicio cumplido la tarea el ver ciertos elementos que ya existen para que ustedes sean cuidadosos en el manejo de la información por ejemplo en el manejo del maquillaje porque ahí hay bien ejemplos de cómo hacer el maquillaje tienen consejos y en ese mismo sitio ustedes van eh, van a tener más información o más conocimiento al respecto bueno, aquí están los no son siete son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis puntos que es una parte de la tarea si los resuelven tal cual como están bueno, este eh, eh eh recibirán cinco cinco puntos y los cinco puntos restantes van a hacer dibujar el, eh el, eh el bosquejo la propuesta la fotografía del modelo ya sea dibujado a mano o con la utilización de dos sombras eh que se llama Pixton para hacer fotografías, este eh o caricaturas eh gómics pero puede servir muy bien para hacer un boceto de fotografía eh con ciertas, este características ustedes pueden después plasmar en la fotografía real y el, eh sitio de software que se llama Story World eh que también les voy a poner ahí viene ya puesta la dirección eh la entrada de Eminus también se lo voy a agregar aquí en Microsoft King para que ustedes ubiquen creo que está en la tarea tarea también para que ustedes ubiquen este esos sitios de software y ahí van a dibujar su propuesta de bosquejo eso significa cinco puntos más si resuelven esta parte de los puntos que están aquí agregados explicando eh aclarando y desarrollando cómo funcionan cada una de las cosas que ahí están puestas como puntos de cuestionamiento de los puntos y después de ver los videos ustedes ahí sacan la información eh tendrían cinco puntos ya les mencioné al principio hace ratito y después los cinco son con el agregado de su bosquejo dibujado a mano o su bosquejo dibujado con pixton o su bosquejo dibujado con storyboard en este mismo lugar ustedes van a ver eh otras cuestiones importantes entonces entre ellas eh pues ya aquí viene lo que les acabo de mostrar de cómo manejar el modelo pero vienen varias cosas poses si vienen tutoriales incluso cómo manejar el manejo de esas poses vienen en video y también vienen algunos ejemplos por ejemplo aquí por ejemplo hay unas fotografías de secuencia de las fotografías del desperdicio que les decía si por ejemplo ustedes en el caso de este estaban fotografiando el producto de Coca-Cola y bueno eh estaban decidiendo cuáles eran las poses adecuadas no se casaron con una pose nada más sino que en un momento dado aquí hay bueno deberían ser más tres fotografías distintas con la actitud que le están pidiendo a la modelo eh la postura del producto la marca donde está situado obviamente si se fijan están muy bien cuidados el maquillaje están muy bien cuidados eh la iluminación que cae sobre la modelo y la gestualización la primera está con la botella y un popote atrás la marca es una prueba nada más en la siguiente está eh aquí se están aplicando una regla de composición o sea aquí en la segunda se está aplicando una regla de composición que es el desenfoque o sea la computadora se ve se ve bien enfocada pero allá atrás la modelo está como borrosa es un poquito como es una propuesta que ellos tuvieron aquí otra fotografía donde con un otro tipo de botella más chica eh aparece su gerente con cierta picardía o malicia mirando hacia el corazón y con cierta pose que aquí es una leve inclinación mientras se realza un poco su carrera en esta otra mira con ternura a la botella como si fuera como si fuera un bebé ahí hay que sugerir incluso a los modelos que hacia dónde deben ir la vista y en qué debe estar pensando y uno debe estar también imaginándose cosas aquí otra fotografía que es el desperticio de la secuencia donde está muy jovial la muchacha también con lo destacado de su de su cadera matizada ahí con esa blusa corta y un poquito bajo de la cintura la la prendina del pantalón y en la última una foto sugerente sensual incluso con muchas significaciones que eso tendrían incluso también que describirlo después en la narrativa de cada fotografía aplicada sobre todo de la que fue elegida porque aquí es una foto muy sugerente o sea la boca con cierta abertura sensual como rozando con con el labio inferior la botella muy sugerente de muchas cosas y la mirada de ella aquí un tanto extraña como obligada casi o como entre músculo y otro tipo de sentimiento que ustedes también pueden sugerir y la marca ahí en el espacio que está disponible gracias a que ha sido puesta no en el centro de la modelo sino la que la colocaron del lado derecho o sea sobre la carga de la columna del lado derecho entonces bueno pueden hacer más fotografías y pensando todas las circunferencias de emociones posibles sensualidad alegría misterio hasta cierto punto melancolía todas menos la dureza de un rostro enojado o un rostro demasiado todo eso lo tienen que analizar y que tienen que sugerirlo y les digo las fotografías que generalmente en este tipo de secuencias yo digo desperdicio puede ser incluso hasta 20 o 30 hasta que quede de todas esas cuales gustaría usted pues la que es más agradable y que finalmente quedó es la que está aquí de la web entonces esa fotografía tiene mucho de mujer madura mucho de mujer sensual y la colocación de la botella de la cintura también aquí en este sitio que está indicado ya en éminos está en 18 pos femeninas para sesión fotográfica únicamente para que para que sienta cómo se coloca el cuerpo finalmente que sepa dónde puede llamar dónde puede ir el movimiento del torso dónde puede ir el movimiento de la cintura son escenas de poses clásicas incluso hasta la indicación del tipo de de peinado que puede estar ahí destacado y que pueden ustedes revisar desde ahora porque esto les va a implicar al bosquejo saber qué es lo que se va a buscar de escenografía para no llegar a un lugar de que mira aquí está bonito y aquí vamos a tomar la fotografía no bueno aquí en esta pose que ven ustedes ya está planteado que es un sofá en una silla no sé lo que ustedes pueden encontrar y esa pose de del apretamiento de las manos y de la colocación de las piernas que tiene una cierta y ligera nocionalidad de figura geométrica entonces bueno ustedes pueden revisar esto y pueden ir pensando a la hora de colocación de sus modelos cómo podrían estar en diferentes posturas y posibilidades entonces esto viene también el sitio que está de google site del sitio condensado del curso y después eso es muy importante vienen los cinco elementos que no debemos olvidar en la fotografía digital universitaria que parecen muy obvios que si yo se los digo pues hasta se van a re hay maestros eso es lo primero que vamos a pensar pues no resulta que ha habido ha habido trabajos que me han puesto en donde se olvidan de lo principal que es de la marca entonces de repente la marca pasa como un segundo término a veces ni aparece y ustedes entonces no deben olvidar poner si hay un logotipo de la marca lo ponen si hay un producto que creen que deba mostrarse una botella o una caja pues la ponen si hay un eslogan lo ponen y bueno este todo se va planteando desde el boceteo y a la hora de hacer el boceteo ustedes deben realizar ese boceto si alguien lo va a realizar lo deben presentar a sus demás compañeros y los compañeros deben sugerir que poner y que quitar y en función de ello ponerse de acuerdo para la presentación de ese boceto que va a ser en la fase de perforación previa a su ya producción en estudio ya en el lugar donde ustedes van a tomar la fotografía pero ya dibujado ya saben que es lo que van a conseguir que van a conseguir un escenario tal que tenga tal tal semejanza con lo que están en los ojos si es un boceteo si es una sala si es una es un parque o sea lo que piensen ustedes ya tienen ese periodo para no improvisar a la mera obra y que ay mira vamos a este tecnico y aquí toma la foto porque que bonito se ve el río pero a lo mejor si si pudiera darse el caso de que ya llegando a un lugar en un escenario en vallan lugares ustedes decían esta parte del río me parece que uno me da el nairo milicóptero pero aquí está exactamente una fotografía ideal para que se vea mi modelo junto a la floreza junto a la belleza de las semillas de esta pieza y el anuncio va a quedar obviamente eso no obstá también a que previo a la relación del boceto si por ejemplo decimos en un bosque alguien vaya hacer un scouting que es una visita previa al lugar donde va a ser la toma de producción para que en función de eso escoger ya un sitio y bocetearlo y ya traer la idea con los bocetos y después colocar la posición o pose del modelo o la modelo no olviden que podemos trabajar con hombres mujeres niños ancianos y mascotas entonces esa es la parte que no deben olvidar ahí debe estar el espacio para la marca el eslogan si es que van por el eslogan o para la caja o la botella de todo entonces no olviden habrá alguna producción que haga de modelo en un sitio donde el escenario es el ambiente propio de la tienda entonces bueno ahí ya va a tener otra dimensión y el modelo va a aparecer dentro de la tienda o va a aparecer dentro de un lugar donde se usa una estufa o una lavadora o una aspiradora bueno esa ya sería cuestión de que ustedes lo decían en función lo que va a determinar es la característica del producto que van a anunciar o el servicio que van a anunciar y considerando los factores semióticos que ya les maneje en algunas sesiones ustedes van a decir si su fotografía va a ser inicial o sea que si lo que está alrededor de ella y del producto indica algo sin referirse exactamente al producto en sí o sea que es más bien recordatoria pero no te dice nada por ejemplo un ejemplo claro Koblenz puesta en medio de un bosque en la aspiradora y a la vez con una frase diciendo como la naturaleza limpia y pura donde la naturaleza limpia es pura y pura gracias a que Koblenz protege nuestras casas lo que ustedes quieren agregar pero es inicial o sea no es que Koblenz esté se utilicen los bosques sino en el ambiente de naturaleza pero finalmente con decisiones estéticas y evocativas pueden producir ese tipo de multiplicidad porque el ambiente de la naturaleza es muy bonito y puede producir un tipo de ejercicio esa es la fotografía inicial o sea no se pone el ambiente o el lugar donde realmente se aplica el producto la fotografía incónica es todo lo contrario la fotografía incónica es mostrar por ejemplo a una par de casa dentro de la casa aparentemente moviéndose y limpia el respirador entonces ahí es otro tipo de factor simbólico que está aplicándose y una tercera posibilidad que es la la fotografía simbólica entonces ahí pueden utilizar cualquiera de las figuras retóricas que ya vi un entonces en alguna parte del curso y decir bueno aquí voy a hacer una hipérbole una aspiradora grandísima en una sala destacada por por el manejo de la posición de los objetos en la cámara para mostrar la grandeza del producto sobre un lugar perfectamente limpio entonces ahí hay una figura retórica ya que es la hipérbole o cualquier otra que ustedes encuentren entonces ya es una significación que va más allá de lo que puede ser el uso normal o el indicio de belleza al que puede ser indicado simplemente mostrar y resaltar alguna cualidad que tiene que ver mucho de arbitrario en su concepto todo eso lo deben estar pensando sobre todo a la hora de la preproducción a la hora de hacer el boceto a la hora de plantear la idea y bueno ya en función de eso pasan ustedes a la producción que es la fase ya en la que van ustedes a reunir todos lo que planearon para lograrlo conjuntar en la toma de fotografías y no en secuencias casi como de pruebas hasta llegar a la fotografía final esa que van a mostrar bueno les pido que lean por favor esta página porque aquí vienen muchas cosas importantes que ustedes pueden ver y que en un momento dado está ligado también al brief al brief que bueno el brief va a acompañar cuando publique yo la las instrucciones posiblemente el miércoles de esta actividad que se va a entregar esta de fotografía modelo hasta el día del examen y en la entregado entonces ya en el brief ustedes van a tener la oportunidad de hacer su producción con el desarrollo de esta parte de preparación de subjetivo con un poco que llaman una compuesta de los integrantes de la audiencia que va dirigida del medio en que va a ser planteado la publicidad y obviamente el bosquejo como plantean ustedes si va a ser una idea con un mismo si va a ser una idea con algo o si va a ser una idea con algo con algo con algo con algo lo van a decir obviamente y bueno si pasa donde todo va a tener hasta crear figuras fantásticas o sea que no se van a virgar exclusivamente a la a la propiedad actual sino que en dos puntos o en general que no estaban en la realidad pueden ubicar de repente en una parte del modelo que está haciendo hoy a lo mejor una parte al fondo se ve un diverso y eso es un trabajo de producción al manejar capas las capas que van a van a a estar en la composición fotográfica y arreglados a retoques ya por un modelo por un producto por un modelo con un ambiente neutro precisamente y ya en el retoque con un universo total de minedotas que todavía que ya juntas parecen como si forman parte de una misma toma instantánea pero no producida con efectos. bien este bueno aquí vienen instrucciones y también viene un folleto que les voy a distribuir con ejemplos el trabajo que van a hacer puede ser un trabajo libre nosotros podemos tomar la fotografía como modelo de lo que ustedes quieran anunciando un producto acuérdense que hay tus posibilidades si ustedes lo hacen con una empresa real van a tener que ponerse de acuerdo con la empresa real para que les permita manejarlo en un sitio publicitario la emisión de esa publicidad y a lo mejor yo les sugiero quiero una modelo de tal situación o quiero que aparezca aquí en tal lugar con mucha alegría anunciando no se quieran anunciar ahí pero habrá si no maneja ese tipo de vinculación por empresa toda la libertad para anunciar lo que ustedes quieran con una marca incluso que ya exista y en ese sentido y en ese sentido nada más ustedes van a mostrar al final que van a tener fotos del proceso les voy a pedir un de cómo hicieron esa producción para mostrar que efectivamente estuvieron ahí en el proceso de producción todos los se vean y mira aquí estoy acomodando el modelo aquí estoy acomodando algunos aquí estoy discutiendo con mis alumnos sobre los quejos etc. pero tienen la libertad de escoger qué fotografía de modelo pero para otra versión que se basará en una fotografía de modelo copiada para eso ustedes van a escoger un modelo un modelo de fotografía que ya exista cualquier modelo que ustedes hayan visto de perfil de refresco de lo que ustedes quieran y lo van a replicar me van a agregar únicamente me van a agregar la fotografía de la cual están copiando ustedes el concepto y toda la composición y cómo la replican ya ustedes de manera puntual lo más posible posiblemente puntual ya con su propio modelo como ya obviamente el modelo pero siguiendo lo mismo es que repiten la fotografía original de la casa y la tercera versión es este folleto que les voy a distribuir el cual ustedes van a tener varias posibilidades de fotos o de poses de modelo con ciertos escenarios que ustedes van a replicar este folleto infinitus con algunas algunas orientaciones sobre el retocado y el revelado digital bueno no está de más que lo que lo utilicen si quieren revisar porque si quieren agregar efectos que van más allá de lo que se capta directamente dentro de la cámara lo pueden hacer lo pueden hacer después en revelado algunos efectos agregados el folleto el folleto tiene 18 poses entonces las 18 poses pues agarran una en este caso les recuerdo que pueden hacer dos si quieren para que tengan 40 y 40 puntos pueden agregar en este caso esta foto esta foto tiene agregado un producto que es una botella eso es el revelado en realidad no había ninguna botella ahí y una especie como de frase ahí lo importante es la forma como conclusión de la fotografía o sea la conclusión de la fotografía aquí con la pose de la modelo y el aprovechamiento del escenario con todas las líneas y formas geométricas que aparecen detrás una vez que se deja un espacio de un lado ahí se acomoda ya el producto o anuncio que ustedes vayan a estar ligando a estas poses entonces les doy 18 poses y solamente les pido que agreguen el producto si van ustedes a buscar su modelo que se parezca lo más posible al modelo que está aquí qué característica tiene esta fotografía bueno obviamente hay líneas y formas geométricas detrás en el escenario pero lo que destaca es que es una fotografía en primer plano bien enfocado y en los segundos planos segundo y tercero hacia atrás desenfocado es un manejo determinado limitado de profundidad de campo entonces van a tener que pueden hacer la invitación de esta fotografía tal cual me la muestra agarramos maestro y van a tener que ajustarse a que va a ser todas van a ser fotografías de perfumes o sea que van a agregar ahí un perfume inventado un nombre que ustedes quieran no debe ser un perfume real debe ser un perfume inventado va a tener que inventar la botella van a tener que inventar la marca obviamente me van a presentar en dos versiones la fotografía en bruto o sea sin un producto y agregando el producto en sí ya mezclado con la fotografía si entonces vean ustedes aquí la ventaja de este folleto es que por ahí van a ver ya lo que voy a evaluar de lo que hagan ustedes entonces cada fotografía viene acompañado de una serie de puntos de contenido que me voy a estar evaluando lo que me interesa conocer en lo que ustedes escojan de cualquiera de estos modelos recuerden entonces que son tres posibilidades una fotografía libre de modelo lo que ustedes quieran y ahí caben por cierto los manejos de modelos de niños de mascotas de ancianos que no tengo aquí ninguna muestra pero eso va a dar un motivo a su desarrollo de imaginación una fotografía que sea de copia de un anuncio que ya existe o no existe para ponerlo que traigo y yo tomé esta fotografía de Chanel por ejemplo de un yo copié en lo más posible este montaje derivado de esta fotografía y esta tercera opción que es basarse en los proyectos que yo le voy a enviar en las instrucciones del proyecto número 3 entonces bueno eso es como se va a trabajar en la fase de la fotografía del modelo la semana que viene vamos a verlo referente a la iluminación entonces en ese sentido es muy importante que estemos presentes todos para ver más que la iluminación al muestro allá en la organización del estudio en lo que se llama la fase de producción y posiblemente entremos también a la fase de producción donde veremos el reto y el revelado de esas fotografías que ustedes toman bueno vamos a proseguir ahora con la tercera etapa de esta explicación bueno solamente quiero decirles a las tomadas de por ahí de cómo se maneja esto de la fotografía del modelo que puede ser en cuatro ámbitos obviamente a nosotros el ámbito tercero que se ve ahí en color verde limón es el tratamiento comercial de la fotografía la fotografía digital publicitaria que en este caso es el enfocado porque los otros ámbitos que son de artísticas conceptuales editorial y de moda pues aparentemente no tienen nada que ver pero sí tienen que ver porque finalmente la fotografía manejada adecuadamente la del modelo adecuadamente en su dimensión estética nos permite utilizar algunas características de la fotografía artística conceptual que tiene cierta belleza en sí del manejo de la composición con modelo y que no por ser del ámbito del género artístico deja de ser utilizable en comercial y publicitario y el caso de lo editorial bueno obviamente que muchas cosas que se manejan para lo editorial tienen que ver con publicidad metiendo con lo editorial a la fotografía que se maneja en revistas femeninas revistas especializadas en moda o revistas en ciertos aspectos comerciales joyetería incluso que bueno también tiene que ver con la fotografía publicitaria aunque no no es el enfoque primordial pero de revistas por ejemplo se están combinando los dos del cuarto ámbito que es el de la moda bueno es el cuidado o el enfoque específico específico de aquella fotografía que está destinada a las exhibiciones de los diseñadores ¿no? de sus principales diseños de vestidos y estuarios que en un momento dado también rebota en la fotografía publicitaria porque ahí si bien no se maneja el modelo con un como es el drama moda que el objetivo es utilizarla para ver el diseño del vestuario en sí sin embargo implica que también en la fotografía publicitaria comercial pues se debe tener cuidado en la selección de los vestuarios sin necesariamente estar enfocados hacia una marca detenida de diseño en el caso de las fotografías conceptuales aquí vemos una de ellas aquí es un manejo de fotografía conceptual incluso retocada o sea esto se puede hacer con un programa de diseño gráfico en este caso muy elaborado obviamente porque semeja como si fuera incluso una pintura a la modelo es un trabajo de acabado sobre la piel hasta matizarlo de tal forma que parezca una especie de pintura al óleo incluso que se puede aplicar con algunos programas como el Adobe del Photoshop o incluso con el Gene o con algunos otros incluso ya hay programas que trae plantillas para probar este tipo de efectos claro que algunas tienen un costo hay aplicaciones que pueden generar algún tipo de efectos que pudieran semejarse a esta fotografía conceptual ¿por qué conceptual? porque por ejemplo aquí que se está simbolizando a que se está refiriendo bueno a la floración de la primavera a la idea de que en los bosques viven hadas o ciertos seres que forman parte incluso del mismo crecimiento de las plantas 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 y es una fotografía artística con mucho acabado obviamente esto puede ser trasladado a la fotografía publicitaria dependiendo del producto que quieran ustedes anunciar aunque es un acabado o una producción mucho más compleja y mucho más cara que a veces no se aplica en la fotografía digital publicitaria porque no siempre los costos de ese tipo de fotografía van a ser asequibles a todas las empresas que quieran anunciar a algunos no les interesa ese tipo de fotografías artísticas conceptuales pero algunas sí pero tienen que pagar esa posibilidad aquí tenemos más ejemplos de ese tipo de fotografías obviamente aquí sigue la idea de como si fuera casi una pintura esto estamos mostrando un ejemplo de fotografía netamente conceptual y artística pero que puede aplicarse usted puede trasladarla a la fotografía publicitaria en el sentido que no siempre el cliente todos los clientes estarán en posibilidad de pagarla si ustedes en un momento dado presentan una fotografía así y quieren realizarla pues va a ser mucho trabajo de producción y postproducción para lograr bueno esa liga con el producto servicio y esa distorsidad estética muy grande que tiene ese tipo de fotografías aquí está otro ejemplo miren una foto ahí un poquito más sencilla remarcada con los colores sobre todo y la colocación de las hojas y de las flores que están sobre la modelo así esta es la fotografía que les decía yo que es la editorial y la que se maneja generalmente ya en fotografías de revistas portadas por ejemplo aquí podemos ver tres portadas de la revista la modelo en sí no son netamente publicitarias pero pudieran ser lo que sí porque finalmente a veces en el tipo de fotografía lo que están anunciando es a un diseñador que están anunciando a una modelo que están anunciando un artista como parte de la de la publicidad vendida directamente por la revista para que se promocionen ese tipo de modelos esa es otra forma de fotografía de 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 editorial ustedes pueden hacer inclusive una fotografía parecida o sea hay incluso hasta plantillas o solos que generan imágenes de revista o pueden hacerlo con el acabado colocarlas este el nombre de la supuesta revista producirla la modelo en sí que llena esa portada de revista y presentarla como una fotografía es válido porque finalmente todo lo editorial tiene que ver mucho con la publicidad comercial aunque aquí se separe por ámbito distinto bueno aquí lo que de lo que se carece es de de marca precisamente entonces bueno es otro ejemplo de fotografía editorial donde más que nada están mostrando algún proceso de de belleza alguna parte de de cómo lograr este llegar a este rostro después de usar cierto producto pero omiten el producto entonces ustedes ahí tendrían si lo van a utilizar y van a hacer este tipo de fotografía por ejemplo eh cualquiera de estas nada más tendrán que agregar el producto que aquí falta aquí por ejemplo a lo mejor la pintura de labios red teblón herramientas de maquillaje x o x que ustedes pudieran encontrar y es válido otro tipo de fotografía aquí más que nada la modelo está mostrando un estilo de de vestuario en un determinado ambiente esta parece un poco más documental porque es un poquito más autóctona la la realización del manejo de esta modelo pero bueno todo esto si se le agrega marca y si le agrega lema y sentido comercial directo pasarían ya con fotografías publicitarias si ustedes quieren hacer una parecida aunque tengan todo el estilo de la fotografía y por lo tanto esas ya son netamente netamente publicitarias aunque aquí es sugerente por ejemplo aquí no aparece la marca pero se sugiere y lo podemos ver hasta cierto punto porque eh hay que usar un poco de de imaginación y de eh background cultural o sea ahí obviamente ubicamos que es la 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 coquita el refresco de coca el que está ahí es un anuncio de coca a lo mejor aquí habría que matizarlo con una aventura más grande de esta de esta fotografía aunque pierda dimensiones estéticas para que se vea la marca en un determinado momento o algún tema que agregue esa dimensión ya más marcada de que se trata de un anuncio de coca coca bueno aquí hay otros más ejemplos que ustedes pueden hacer también aquí ven ustedes como les enseño que en sí el modelo no es el centro de de interés y aquí está equilibrado o sea aquí la modelo que podría ser retratada más de cuerpo entero se retrans efectivamente algo que se recomienda que no sea su rostro pero se pone en su rostro el énfasis porque en realidad más de la mitad de la fotografía es el producto en sí o sea es su rostro pero no ocupa toda la fotografía sino una casi una tercera parte o casi la la mitad de la fotografía y todo lo demás es el producto en sí relacionado con con el rostro de la modelo eso también pueden hacer ustedes en algún tipo de productos este otro es un anuncio de cabello obviamente un poco más elaborado pero que ustedes pueden ver básicamente ahí sí se destaca la modelo hasta cierto punto pero destacando obviamente el producto con mucha información no es únicamente la marca sino los modelos de de envase o de presentación de la marca y obviamente la marca principal aquí es un producto creo que incluso japonés que está anunciando esta esta modelo con su vistoso cabello ceroso supuestamente producto del uso de los productos del gobierno y bueno aquí vienen otros tipos de fotografías para catálogos para otro tipo de anuncios que aquí podemos tomar ustedes ideas esta por ejemplo está un poquito discutida de su su eficacia estética vamos se ve hasta feo este perrito ahí pero bueno esa es la idea y el concepto manejado tiene cierta estética en la composición si se dan ustedes cuenta o sea la aridez que contrasta de esta modelo con este con el escenario ella situada hacia el lado derecho ocupando los dos los cuadrante central de la regla de los tercios y cargados en la columna final de la regla de los tercios bueno es un ejemplo de composición esta otra por ejemplo aquí no aparece marca pero son aquí es lo que le decíamos la actitud y el gesto que se tiene que lograr de la de la modelo entonces ustedes deben estar pendientes de la actitud y el gesto entre abre los labios mira de esta manera mira como entre inocente y y sugerente entonces ustedes lo deben manipular aquí lo que falta es la marca y el lema de lo que está anunciando aquí viene otra fotografía también hace falta la marca por ahí creo que una de abajo se tiene ahí la marca pero estas incluso si ustedes hicieran ese tipo de composiciones por ejemplo la de arriba de los muchachos puede servir para cualquier tipo de anuncio no sé algún producto que de alguna manera esté ligado a esa imagen de los cinco adolescentes recargados en una campilla y bueno lo importante aquí de este ejemplo son las poses aquí Chanel únicamente el 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 nombre de la marca una mujer que avanza misteriosa y con un vestuario ahí pues extraño como de plumas y en la penumbra de una celula es todo es un anuncio recordatorio bueno tipos de modelo los modelos deben los modelos deben las modelos deben cuidarse porque en los detalles de las manos de las uñas del manicure todo eso estos son superiores para los modelos más que nada que que se dedican personalmente a esa a esa actividad la forma que deben cuidar o deben este tener cuidado respecto a su a su vestuario la forma como se se maneja su maquillaje todo esto es un cuidado de modelos más que nada obviamente para ciertos productos para el cabello se debe tener modelos que tengan mucho cabello y que va a ser matizado incluso el trabajo de postproducción para que se vea mucho más bonito ese cabello entonces hay modelos que se tienen que fotografiar de modelo entero porque anuncian productos de moda y de lencería como en el caso de lo que estamos mostrando aunque no haya marca de promedio es el gran faltante el rostro bueno se resalta para el uso de sombreros maquillajes lentes aquí también falta bueno en primero si está la marca 12 12 y cabana en las otras dos no entonces sin embargo en la foto que está aquí abajo a la derecha hay un espacio en para que en el lado izquierdo viendo de aquí para allá a la fotografía se pueda colocar bien aquí vienen los requerimientos y herramientas posibles para todo el trabajo sobre modelos se tiene que ser puntual en el caso de los modelos ser pacientes y amigables no vayan a conseguir alguien neurótico que a las prioridades de cambio no le guste que le haga una sugerencia y se den la media vuelta y se salgan del estudio de la producción entonces deben ser asequibles a atender que tipo de posibles deben lograr y bueno todo esto es dirigido hacia los modelos más que nada o sea hacia lo que deben hacer ellas o estructurar el composite site por ejemplo es la tarjeta que tienen los modelos para presentarse una especie como de protocolo o de sí mismo para mostrarse o venderse a los que hacen esas publicitarias entonces ese composite site debe tener cuando menos 5 o 6 fotos, datos de contacto, mediciones y lo que cobran los modelos aquí esperemos que no utilicen ustedes ese tipo de modelos este es un ejercicio escolar pero bueno todo esto es tomado de un trabajo de un especialista en fotografía de modelo y bueno aquí ven otro, este es un ebook y los contratos para los modelos bien, ahora ¿cómo se desarrolla una sesión? primero se debe tener el concepto y el concepto implica el objetivo, el reason why, el atributo de valor, el bosquejo entonces una vez que tienes todo eso prepara la logística, todo el plan para empezar a sobre todo el bosquejo, empezar a encontrar que es lo que se requiere entonces si quieres vestuario, maquillaje, peinados, un escenario determinado, un mueble determinado eso ya vienen las pruebas y ya en la producción que vamos a ver la próxima sesión se verá lo que es la fase de preparativo cómo llegas al estudio, cómo empiezas a preparar todo cómo arreglas a la modelo, cómo preparas el escenario, cómo ubicas las luces por eso a lo mejor se requiere mucha gente en ese sentido encargada de cada una de las herramientas se requieren en este momento de producción y bueno, los retoques de maquillaje porque luego el sudor hace que se empiece a ver mal ya el rostro muy sudado, etc. muy brilloso el peinado que no esté por ahí pues con detalles que alteren la uniformidad con el bien cuidado, la bien cuidada imagen del peinado, bien peinado y las fotos, todas las fotos posibles de desperdicio digo yo de la cual vas a tomar la fotografía ya fundamental y la postproducción que es la última fase que vamos a ver en este curso que es cómo se evitan algunas fotografías y obviamente la publicación de ese material esto es pues todo por lo referente a lo que bueno, aquí es un equipo de producción de fotografía y bueno, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como verán, yo estoy muy estricto, en realidad son equipos grandes de fotografía bien, entonces no me queda más que remarcarles la tarea la tarea es hacer el bosquejo de la fotografía de cualquier fotografía ahorita no vamos a pensar que es la que van a fotografiar si ustedes si den una fotografía vean alguna, incluso pueden copiarlo de alguna fotografía existente y digan, a ver, esta la voy a dibujar con este software el software son dos el pixton y el storyboard app y me hacen el dibujo entonces el dibujo va a ser parte de la segunda parte del ejercicio de esta semana de un ejercicio que va a dar 10 puntos porque la primera parte de este ejercicio consistirá en dejen ver en resolver los 6 puntos que vienen en la página en la página de del curso condensado en google sites en la página web del curso bueno, eso lo van ustedes a este permita un momento y lo van a responder viendo los videos entonces ahí lo que yo este dejen ver aquí donde esta la tarea para que les muestre lo que tienen ustedes que hacer es la sesión 11 toda la tarea por 10 puntos aquí está la bitácora la bitácora es el ejercicio ejercicio sobre producción de fotografía de modelo entonces ustedes van a a dibujar el bosquejo de una fotografía publicitaria la que ustedes se le imaginen o lo que ustedes se copian lo importante es que hagan el bosquejo o dibujo a mano o dibujo lo más posible cercano con un software de creación de de cómics que en este caso es que les estoy cumpliendo uno de los sitios que pueden utilizar es el denominado pixto por ahí van a tener que crear una cuenta gratis dura como 7 días espero que lo hagan si hoy consiguen o consiguen mañana entrar a ese sitio van a tener hasta de martes a martes para hacer el ejercicio este sería el sitio de el pixto es un sitio que ustedes pueden utilizar para crear su bosquejo entonces bueno no va a quedar puntualmente como va a ser producido finalmente pero hagan lo más posible sobre todo las poses estudien las poses que tenemos que están también en en la página de web del sitio condensado estudien las poses y ya después una vez una vez que hagan eso este estudio ustedes se proponen crear crear su su modelo de fotografía déjenme ver si tengo aquí el espacio de operación ah es que lo que pasa es que aquí ya este ya se me venció el sitio eran unos 7 días pero bueno ustedes intenten entrar lo que le va a permitir es este sitio es manejar muchos modelos en este caso bueno bueno aquí es un cómic que estaba yo creando que ya se quedó en concluso pero le permite manejar muchas posiciones de modelos aquí vemos por ejemplo este que se parece un poquito a mi permite crear modelos incluso propios de ustedes y tiene una gama como de 50 personajes por señoras por ancianos por niños por jóvenes y tienen más o menos también como 100 tipos de escenarios entonces ya nada más costeando que ustedes escojan la pose y busquen la modelo que no se parezca a lo que ustedes piensen que podría ser la modelo y la colocan en la pose que ustedes quieran la acomodan en el cuadro en ese sentido este pues la ventaja de este software es que puede mover puede mover al modelo en sus miembros en sus piernas voltearlo verlo de lado caminando corriendo tirándose al piso lo que ustedes quieran sentado y también tiene el modelado o el manejo de plantillas sobre el rostro sonriente irónico triste bueno no vamos a manejar tristeza pero eso es lo que le posibilitan este tipo de de software entonces ahorita no puedo hacer la demostración posiblemente mañana les mando un ejemplo pero eso es la forma que van a utilizar para crear su segunda parte de tarea entonces les pido que hagan el ejercicio revisen el material que está en esas páginas que les voy a poner ahí enlazadas a la sesión de hoy y bueno los que quieran hacer ejercicio recuerden que son puntos que les van a servir van a ser 11 puntos más 11 puntos más a los que ya llevan más el trabajo que van a entregar hoy lunes pues ya va a ser un buen tanto para los que vayan avanzando con cierta con cierta este regularidad hacia los puntajes óptimos y bueno algunos ya están por salir podrían salir ya desde este ejercicio o en el próximo ejercicio de fotografía de bodegón y bueno los que van a hacer otras actividades que van a ser las finales de modelo que al proyecto de modelo que es diferente muy aparte de este ejercicio que estoy mostrando que forma parte del proyecto de modelo pues tendrían punto acumulado entonces bueno les recomiendo que se hicieran las hamburgidas que quieran hacer y obtener 11 puntos de este ejercicio los que sepan dibujar lo que pueden hacer pueden copiarlo de alguna otra vez ya que existen cualquier marca no es necesario que lo hagan creativamente ustedes de su propia imaginación si lo hacen de su propia imaginación mejor que se pueden soltar en ese sentido y si no se comienza copiando dicho esto no me queda más que agradecerles estar en esta sesión esta sesión queda grabada en youtube o en otro espacio de microsoft para que ustedes la recuperen cuantas veces quieran les agradezco muchísimo su atención espero que me permitan esto ya terminar y cualquier duda cualquier comentario estoy a sus órdenes se me olviden de lo que decían esta sesión fue grabada en respeto a quienes bueno no en respeto sino en atención a quienes todavía están entregando en esta última fase su proyecto para el día de hoy cuídense mucho nos vemos la siguiente semana el lunes ahora si en vino o sea enlazados en este tema hasta luego y